1, 2, 3 Sábado 11 de junio, Genesis Disco, tu diversión total, llega, llega I'm your man, get crazy life, right go Tercomisar, en vivo, hace su presencia, el DJ número 1, presentando una noche alucinante La presentación de Killer Man, y la animación de Fran Ruiz, el evento del que todos hablan Tercomisar, en vivo Sábado 11 de junio, Genesis Disco, Santa Victoria Este, Salta, Argentina